¡Altamente Bailable! ¡Altamente Bailable! Contra todos tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del siglo Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Una flor dormida En la cama reina soledad No hay problemas no Ni cuentas de arreglar En mi corazón yo tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Una flor dormida Una flor dormida Una flor dormida ¡Qué sabor!